Hola que tal y bienvenidos, aquí soy Miguel Vene reportándose un día más para traerles en esta oportunidad un videíto que me ha estado pidiendo la comunidad muchísimo en mis directos y en algunos videos y es mostrarles lo que tiene mi cuenta, obviamente lo digamos lo más valioso, lo que yo considere lo más único, lo más exclusivo porque si le mostramos todo lo que poseo pues básicamente el video duraría bastante y pues la idea no es esa así que vamos a comenzar primero con algunos emotes, no quiero alargar esto mucho y pues aquí va, digamos que los más básicos que uno siempre reclama al inicio de cada juego es este que se llama el soy yo, este que también está por aquí, el respeto total y el eso es un emote que aunque parezca no tan exclusivo y hecho de color azul es este de aquí que viene con baile incluido, esto es del primer modo zombie que es una recompensa así que creo que no todos pudieron conseguirlo, luego ya estuvieron pues a la venta por piezas me acuerdo que en tienda habían piezas, tú podías conseguirlas jugando y poder reclamar tu boogie explosivo así se llama, bueno y el resto básicamente ya son emotes que vinieron pues en ruletas, algunas cajas y de aquí no creo que tengo alguno exclusivo en realidad, de hecho hay algunos que me parecen graciosos como este de la pelota, ¿no? que me parece bastante, bastante cómico que ahí ver un zombie jugando fútbol luego el resto hay bastante normalito, bueno tienes por aquí este que es de navidad que no es uno exclusivo, que sí, que sí he visto que uno que un arbolito de navidad se transforma y esa cosa, no lo tengo amigos, no lo tengo, lamentablemente solamente tengo esto pero en emotes pues tengo algunos cuantos, de hecho no considero los emotes algo súper valioso para mí sin embargo no tengo muchos y esto es todo lo que tengo en cuanto a emotes, ¿eh? no crean que tengo muchos, solamente es eso en cuanto a sprites, sí podría decir que los más exclusivos son los que son en movimiento en este caso lo que es el aerosol que dice Weightless Shot, ahí está, este y el que vino en la ruleta de Zoe, de Billy que también yo me sorprendí, pensaba que no había antes, pero creo que ya han habido aerosoles legendarios después en stickers no tengo muchos en realidad, de hecho creo que nunca lo he utilizado a alguno inclusive no, no tengo, estos son todos los que tengo se los voy a pasar un poquito lento para que puedan verlo luego tengo pues ya los de color verde, los que regalan al inicio después de cada juego y nada más, o sea, en cuanto a aerosoles es todo lo que tengo no tengo nada más y eso es, ¿verdad? ahí está, eso es todo lo que tengo ahora vamos ya al apartado importante, al de las armas y al de los personajes y comenzamos amigos con los fusiles de asalto y obviamente pues el skin más exclusivo que tengo de la M13 es esta de aquí, que es de la M13 mítica, que tengo aquí de hecho no tengo creo que más skins de la M13 no, solo tengo el único y es la mítica de hecho es una de las míticas más bonitas junto con la Fennec Ascended que a mí pues más me gusta, ¿no? en cuanto a la M4 podemos chequear que no hay mucha cosa de hecho no hay mucho que mostrarles creo que lo más bonito de las M4 es esta que viene con sierra y pensaba que en algún momento esta sierra pues iba a ser animada no sé, para el mono zombie podíamos matar sin embargo pues no pasó, no pasó eso y pues no, me quedé con el hype arriba luego tenemos en la TIE 25 amigos mi más bonita skin de la TIE 25 es esta de aquí que es de cartón, me encanta, me encanta está hecho de cartón de hecho también hay dos armas más de cartón que tengo que ya les voy a mostrar después pero en cuanto a la TIE 25 la más bonita que tengo es esta que es cardboard que es un diseño bastante creativo hecho de cartón para todas las leyendas de cartón como yo luego vamos aquí a la M16 aquí no tengo pues gran cosa de hecho está muy bonita pero no tengo mucho a menos que vayamos pues al apartado azul y aquí si encontremos a ver, déjenme ver si aquí está acá está creo ajá, aquí está de la M16 de la Championship 2020 aquí está no pude conseguir la de la AK-47 porque me faltaron puntos pero por lo menos si de la M16 tenemos pues una skin exclusiva aquí está no tengo ninguna legendaria de la M16 hasta ahora en cuanto a la AK-117 obviamente la más bonita es esta de aquí que me encanta de hecho la Meltdown y tenemos otra que no me gustó mucho pero, pero ahí está ahí está mostrándoles ahí está ahí están ambas en cuanto a excepcional tengo muchísimas de hecho esta es la que vino pues con una suerte de ah no esta no es ¿cuál es la que? hay una que vino espérense hay una ah esta esta vino pues con una suerte de un punto rojo se podría decir pero después del resto son varias normalitas esta me acuerdo que era una de las primeras skins épicas que venían para las armas en un pase de temporada antiguo después tengo alguna otra que es la de Balloons ¿dónde está la de Balloons? acá está una de mis primeras skins muy muy bonitas y está en ocasión de la AK-117 Balloons una de las primeras los que son más antiguos quizás la recuerden con cariño después hay algunas otras de hecho tener una skin azul era tener bastante o sea no es poca cosa ojo eh en cuanto a la AK-47 pues tenemos en cuanto a épicas tenemos esta de aquí tenemos a esta de acá y hay una que me encanta que es esta me encanta una de las temporadas antiguas Steel Blue de hecho había una Arctic con esta misma skin que no la pude conseguir que era de caja y me encantaba pero por lo menos si obtuvimos la AK-47 luego tenemos la tanque y por último que esta que vino me parece con la de Rambo no recuerdo bien no tengo ninguna legendaria y en poco común si tenemos pues muchísimas pero no vamos a centrarnos en la cantidad porque si no este video sería infinito en cuanto a SM-10 no tengo alguna que me guste esta está en movimiento creo que esta vino me parece en un pase en una cajita perdón luego tenemos aquí la SM-10 que vino con pase de batalla y esta otra que me parece que también vino en pase de batalla o en una ruleta creo que en ruleta de hecho eh en poco común a SM-10 tenemos varias pero ninguna de mi favorita creo que esta podríamos decir que es de la del modo zombie que es de SM-10 abomination que también vino en el primer modo zombie luego tenemos esta de aquí que es electric que son digamos las dos más queridas por mí en cuanto a skin azul bueno en inusual uff amigos tenemos más pues que ni siquiera yo sé que las tengo así que vamos a pasar a la siguiente arma y de la beca 57 tenemos esta que es una preciosura que es esta legendaria flash freeze o freezer no sé cómo se llame flash freeze ajá ahí está que tiene una linda mirilla y en cuanto a poco común tenemos varias de hecho una de las más bonitas es balloons me gusta mucho digamos esta línea de diseño balloons y tenemos aquí la de luna nueva que dice ah no el año nuevo lunar ahí está chino ahí está tenemos esta de aquí que también estuvo bastante bonito pero luego pues no, no tenemos alguna otra bonita en cuanto a la beca 57 ajá llegamos a la LK LK-24 van a ver cuál es la más exclusiva de esta arma ahorita van a ver en cuanto a mis épicas tengo esta no, tenemos esta de aquí también wow, esta está muy bonita esta vino con la con la del reaper legendario está bastante chula de hecho esta es de la championship del año pasado miren este era un skin épica no parece verdad pero sí es una skin épica de la LK-24 tenemos esta también es una antigua de la LK y esta es una preciosura amigos que es de un pase de temporada antiguo de donde vino también la Rus vikingo bueno, tenía su pareja que era la LK vikingo también está hermosa en cuanto a poco común amigos la que más me gusta y ojo eh y pocos pocos la tienen es esta de aquí la LK-24 Sakura déjame la caja de comentarios si tú también tienes la LK-24 Sakura porque esta era se podía intercambiar con un código tú te daban un código creo que me parece de un evento japonés y tú lo cambiabas en una página y te la daban muchos pues no quisieron correr el riesgo porque tenían miedo de que ganen las cuentas yo también recuerdo que muchos decían no, yo prefiero no hacerlo pero yo me, yo no sé fui con todo el riesgo y pude tener esta LK-24 hermosa hermosa, hermosa, hermosa me encanta tenemos por aquí también el año nuevo lunar chino y esta que también me gusta de la línea japonesa Ukiyo-e que son las más bonitas que tengo actualmente de la LK-24 vamos a esperar que venga pues de la Urban Truco en modo kawaii que también tiene pues ahí su LK-24 legendaria en cuanto a Icer tenemos esta de aquí no, la del payaso me encanta porque esta en Battle Royale cuando dispara se ríe lo cual pues me parece excelente y en cuanto a poco común pues tenemos ah no, perdón excepcional acá tengo varias esta fue la primera que tuve luego tenemos esta de aquí que no me gusta tanto esta de color spectrum me parece lindísima luego tenemos esta de aquí que me parece me llamé esta de aquí que es la de Blood Money que parece una mano guard de hecho pero no es una ICR-1 bastante, bastante guapa y por último tenemos esta de aquí que es la Fenir pero entre todas ellas ya por un tema de cariño me quedo con la Color Spectrum y en cuanto a poco común tenemos muchísimas pero ninguna ninguna de mi agrado vamos ahora con la Menowar y aquí tenemos una de las más bonitas que es la Cardinal que de hecho es bonita y también eficaz por la mirilla que tiene que es muy parecida a la de una DRH acá tenemos pues algunas otras esta es excelente que vino hace poquito con la ruleta del Gunso Legendario me parece una de las más bonitas también y del resto pues tenemos pues la de misma de siempre esta de aquí que es una antigua también un pase de temporada cosas así en poco común tenemos algunas estas pero de verdad no me llaman tanto la atención así que pasemos a la siguiente ajá KN44 y quizás amigos la skin legendaria más hermosa por un tema ya sentimental un tema personal de todo el juego para mí y es la Color Spectrum la segunda versión ojo que hubo una primera versión que tenía abajo el cargador de color me parece de color madera y algunas partes de metal esta si vino totalmente dorada y con color digamos la versión mejorada de la Color Spectrum y la única aunque no lo crean que me costó de mi bolsillo porque el resto han sido regalos esta si es de mi bolsillo me costó algo de casi 300 soles creo algo así pero es la que más me gusta luego tenemos en excepcional varias tenemos la de Osura esta de aquí y luego tenemos la de la Champions que también la estuvieron dando donde aquí en el cargador tiene los nombres pues de Fer de Hawks y de Bobby de Bobby de Bobby Place creo que acá hay otros no es el mismo luego acá tenemos una que es la de Golden Taloon hermosa también tenemos la de Black Gold y tenemos esta que es de Living Roots luego un poco común tenemos algunas otras pero no de mi agrado así que me quedo mejor dicho con la de Color Spectrum ahí está luego pasamos a la siguiente y es la H-Brand de la H-Brand no tengo casi nada tengo solamente estas tres pero en realidad no hay ninguna legendaria así que pasemos a la siguiente arma HVK lo mismo tenemos estas dos nada más pero como que media me así que pasemos a la siguiente de RH si tengo aquí una skin legendaria y es la de Pure Bread así se llama que esa te mata y bota dinero esta es de los ricos ahí está la de RH en excepcional si tenemos varias pero ninguna de mi agrado como tal algunas con animaciones y toda la onda algunas no pero la más bonita hasta ahorita pues es esta de aquí no la que digamos te mata y bota dinero en cuanto a la Peacekeeper no tengo ninguna legendaria ni mítica pero si tengo esta belleza que vino en el último pase de batalla que es la skin más bonita épica para la Peacekeeper me encanta que se llama Spine Rattle no sé cómo se pronuncia ahí está tenemos acá esta de acá pero obviamente se lleva la corona esta de aquí hermosa hermosa skin de la Peacekeeper tenemos por aquí en cuanto a las famas un arma francesa tenemos aquí estas dos esta es de agüita y esta es una muy parecida a la Tai 25 que dieron pues hace mucho tiempo son las dos más bonitas que tengo no tengo otro modelo de arma en cuanto a las Val pasa algo igual no tengo un arma bonita no no tengo un arma que resalte tengo esta de aquí que es la más vistosa pero no más digamos solamente tengo esto y ya de hecho voy a equipar esta en vez de la otra listo en cuanto a A-Max obviamente se lleva pues la corona lo único que tengo que es su skin legendaria de hecho me parece un poco simple su efecto de muerte se parecen a muchas armas de fuego que derriten a su rival pero es lo que tengo en cuanto a skin épicas tenemos aquí la de confesión medio me también tenemos aquí esta de acá que muy parecida a otras que he visto tenemos esta de aquí que es la que dieron pues por completar los rangos en el rankeado tenemos aquí esta de acá y por último tenemos esta más que nada no tengo mucho solamente la legendaria y tenemos esta de aquí en cuanto a la swordfish no tengo la última que es con la del esqueleto la del soap pero ahorita la vamos a comprar amigos no se preocupen ahorita la compramos para tener ya swordfish mk2 ok luego vamos a los francotiradores tenemos aquí la xpr digamos que lo más exclusivo que tengo que es esta de aquí no tengo más luego tenemos a la arctic igual no tengo ninguna legendaria en este momento no pude adquirir la esa que te mata y sale un lobo con 7 colas me parece no no tengo y este es lo único no tengo más en poco común pues tengo algunas pero no son tan bonitas excepto a esta que es la de uquillo e que es una de las más bonitas en cuanto a la arctic la m21 ajá acá tenemos otra de la familia pues de las armas de cartón de cardboard esta es otra que está pues hecha de cartón y ligas junto con la tae 25 que le estaba mostrando al inicio y tenemos otra que es también una pues de los pases de temporadas antiguos que vino inclusive creo que con el reaper el primer reaper que vino en un pase de batalla vino pues también con esta arma en cuanto a poco común pues tenemos varias pero ninguna de mi agrado así que pasemos al siguiente sniper y aquí tenemos un sniper legendario aquí está que es la DLQ advanced artillería artillería avanzada no es mi favorito me gustaban más de los huesos la DLQ de huesos que de hecho está en la tienda para ti pero ya no voy a invertir en otra DLQ legendaria pues ahí está en cuanto a excepcional tenemos dos muy bonitas de hecho black market me gusta su mirilla cuadrada y esta que también tiene mirilla cuadrada que esta vino en hace ya un año más de un año que es la DLQ neon burst ok y luego tenemos en poco común tenemos varias también pero no de mi agrado de hecho esta a ver los más antiguos del canal los más antiguos del juego podrán reconocer la DLQ deep shard como una de las primeras skins bonitas y exclusivas del juego y esta otra que también vino pero nada más no tengo otra para resaltar en cuanto a locus vamos a ver aquí tenemos obviamente la de Neptuno esta que tiene un visor como de buzo aquí pueden ver ok tenemos perfecto vamos a ver aquí en cuanto a excepcional tenemos también algunas otras muy bonitas pero obviamente una de las más bonitas que tengo aparte de esta es esta de aquí amigos la de cosmos esta vino en caja recuerdo recuerdo bastante vino en caja y pocos lo tienen tienen la cosmos ok luego en poco común tenemos varias pero de las cuales no tengo ninguna de mi agrado de NA45 curioso solo tengo una skin épica no tengo más y es la de frozen sun es en movimiento pero es la NA45 no la uso nunca no la uso nunca de hecho de hecho no la usa la he usado a ver tres veces en toda mi vida no más luego la Outlaw tenemos aquí interesante tenemos este skin bastante bonita no es en movimiento esta si es en movimiento total esta es una de las primeras que tuve del Outlaw y en cuanto a nivel poco común tenemos algunas pero no son de mi agrado así que pasemos a la siguiente y es la Raitek esta es el primer francotirador que vino pues con en su estado mítico es hermosísimo esta de aquí no pude ponerlo en su en su estado máximo de mítico porque no uso mucho ni sniper ni este de aquí así que no quise invertir más cut points en llegar a su estado máximo pero es lo que tengo no hay legendarios y excepcionales pues vino una que es esta de aquí bastante bastante horrible de hecho para ser una skin épica comparemos esto con esto o sea por favor hay kilómetros de distancia por favor un poquito más de esmero por favor Activision con sus skins épicas pasamos ahora a la categoría ametralladora ligera en la S36 tenemos dos ok esta es de la que vino con el payaso y esta es la que vino pues con la skin de la DRH sin embargo para mi la más bonita que tengo es esta amigos la S36 Evil Clown los más viejos pues del juego podrán recordarla y del resto tenemos este de aquí me parece que había una Evil Shark una también de tiburón pero creo que está en tienda de ahí no tengo nada más vistoso la UL36 la última que llegó que es hermosísima esta de la calabaza después no tengo más luego tengo esta pero que es de la Aurora pero no tengo no es algo vistoso así que pasemos a la siguiente la RPD que estaba aquí ok aquí tenemos dos esta tiene una pequeña mirilla punto de punto flotante digamos que es también una mirilla pay to win como lo quieran llamar pero bueno ahí está la RPD y después no tengo más en poco común tengo algunas otras pero no son como digamos para resaltar de la M4 tenemos esta belleza que vino pues con el Reaper Akura que es Salamander que también viene con una mirilla flotante una legendaria y en excepcional tenemos algunas otras ahí están son antiguas como pueden apreciar pero ninguna para resaltar ¿verdad? luego vamos a la Shopper y la Shopper pues con la que viene que es la de legendario ¿no? esta que se llama reglas de juego que viene con su pie con su líquido ahí con una sierra bastante bastante grotesca pero a la vez bastante creativa y pues del resto en excepcional tenemos esta ¿no? no me gusta mucho y esta otra que creo que vino con skin del Rambo ok ahí está no hay más de un poco común tenemos varias pero no vale la pena revisarlas y bueno la Holger obviamente ¿no? la Holger mítica bastante bastante chula esta si está en su estado máximo en legendario no tenemos nada en excepcional tenemos dos que es esta de aquí y esta otra de acá que de hecho bastantes tienen y la utilizan después en poco común tenemos una pero nada que ver ¿no? luego pasamos a la última que es la Hades de hecho no me compré no me compré la Hades legendaria porque no la utilizo prefiero utilizar cualquiera de las anteriores estas dos ¿no? tenemos a la Hades esta que vino pues en el modo ranqueado ¿no? para ir desbloqueándola y esta de aquí que vino en el pase de temporada luego no tengo más y pasamos de categoría a pausa muchachos por si acaso si tú estás viendo este video ahorita mismo estoy sorteando mil cut points para que tú también puedas ganar algo ya sea en cajitas en ruletas para que no digas bene tú estás que nos muestras todo lo que tienes delante de los pobres tranquilo amigo que yo también pienso en ustedes y estoy sorteando todos los días mil cut points anda aquí al comentario fijado aquí te estoy dejando abajo el link del directo para que participes tú también ok vamos ahora con los subfusiles aquí están digamos la categoría favorita mía que es los subfusiles vamos con la Rus y aquí obviamente la que más me gusta la de aquí de cartón amigo y es mi tercera arma de cartón la más bonita de hecho viene con sus liguillas y toda la onda no me gusta su mirilla no es nada útil no es nada precisa pero ahí está la Rus Carboard que es mi favorita luego tenemos otra que es esta de vikingos hermosísima también hermosa la demás del resto pues nada del otro mundo pero ahí están se las muestro por si acaso no las tengan alguna de ustedes no tengo ninguna legendaria no, no tengo ninguna de hecho ya ahorita hay una arma ahorita en la tienda pero nada más ay la chikon amigo la chikon solo tengo dos esta y esta de aquí que está viendo en el aniversario del juego el año pasado pero no tengo más en cuanto a poco común tenemos varias no, pero nada, nada nada del otro mundo vale, así que cambiemos rápidamente con la P de B doble aquí tampoco tenemos nada legendario ni mítico pero si tenemos una skin muy bonita que es Gak que es la que vino pues en la primera arma del Gunso me parece ahí está tiene muy muy bonitos motivos y luego ajá esta amigos a ver quien no se compró su P de B doble Royal Crimson en la tienda amigos por supuesto una de las primeras armas épicas que tuve y pues de la de la P de B doble todo el mundo tenía este skin de la Royal Crimson ¿no? en poco común tenemos varias bonitas son estas de la el año nuevo lunar de la de Ukiyo la de Section y tenemos alguna otra que recuerde no 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 son las únicas bonitas de en su estado azul ¿no? poco común se llaman ¿no? Razorback tenemos tres tenemos esta de aquí esta otra de aquí pues que no no me llama la atención y esta que vino pues en un evento ¿no? en poco común tenemos varias pero no son tan buenas como que para mostrar MSMC obviamente lo único que tengo bonito es esta de aquí la de Space Station después en excepcional tenemos esta de vaqueros que también está bastante chulo esta de aquí que es la de Wasteland esta más o menos y esta de aquí Hot Root pero la más bonita creo que hasta ahora es esta de aquí ¿no? la que estuvo en lote me parece la HG40 no tengo no tengo legendarias de la HG40 pero si tengo algunas bonitas como esta de aquí que me gusta bastante bastante vistosa y esta ¿no? esta también tiene skins en movimiento que también está bonita pero después del resto no no tiene nada fuera de lo común ¿no? y tenemos el resto por acá electric pero después del resto no hay nada bonito para la para la HG40 vamos con la Faro y lo más bonito que no crean es este skin que está en la tienda y está gratis que es la Faro Faro ¿cómo se llama la Faro? Faraol ya está listo después no tengo nada más vistoso para la Faro en la GKS no tengo la GKS de unicornio me hubiera encantado tenerla pero no la tengo tengo estas tres de aquí que son las más exclusivas si se puede llamar así ahí están las tres perfecto no tengo nada más de la GKS la Cordite no tengo la que yo quería que es la legendaria pero ya la voy a tener pronto esperemos que salga tenemos estas dos pero de ahí nada más vamos con la Cuckoo 9 aquí si tengo pues a la Cuckoo 9 Sigrun que es la que tiene una mirilla más bonita me gusta esta de aquí y en excepcional si tengo varias de hecho una de mis favoritas es esta de aquí que también vino en el aniversario del año pasado luego tenemos otras pero no me gustan mucho si pudiera escogerlo por la mirilla escogería esta de aquí que es la de Flute escogería esta por la mirilla que tiene o esta que me gusta por el diseño sin embargo me quedo con la legendaria Sigrun ahí está vamos a pasar a la siguiente arma y es la Fennec aquí en la Fennec hay dos cosas que me gustan me gusta esta que es la Venom Coil ok me gusta no tengo la mítica me hubiera encantado tenerla porque es la más bonita que hay sin embargo hay una que me encanta también y es esta de aquí que muchos decían es la Fennec Pay to Win porque tiene un accesorio y si tiene un accesorio de arriba que es una mirilla de punto me encanta esta vino en cajas y por aquí tenemos a la Fennec y otra de acá ok ahí está tenemos bastante bastante en poco común no hay nada que mostrarles en cuanto a GR tengo obviamente la más bonita que es esta de aquí que es la Reaper con su medidor de gas atrás una arma legendaria bastante guapa y por aquí QXR no tengo ninguna legendaria porque la única que salió salió en navidad vamos a ver que sale actualmente y pues aquí no hay nada nada bueno de hecho esta creo que es la más bonita de todas la más trabajada digamos así porque el resto es bastante bastante flojo en cuanto a Bison obviamente la más bonita es su skin legendaria Invocation su skin de aquí en excepcional pues tenemos esta del pase de batalla que viene de las patas de cuervo bastante bonita esta que vino del evento que lo canjeamos esta que vino en el pase de temporada de agua y esta de aquí vino en el anterior pase de temporada bastante bonita vamos con la siguiente arma y en la MX9 obviamente pues su mejor skin que tengo es la legendaria Heartless que te sale un cocodrilo abajo de la tierra y se come luego en excepcionales tenemos esta que es del pase y esta otra de aquí pero después no tengo más en cuanto a escopeta si es bastante flojito esta es la mejor que tengo en escopeta para la H2126 la Vegria 15 también no tengo no tengo mucho es esto me gustaría tener más aquí tenemos esta que es la que vinieron en este pase de temporada bastante bonita luego tenemos esta de aquí pero no tengo más no tengo más en King Striker tenemos esta que también tiene una mirilla flotante ¿no? y me acabo de acordar que aquí tenemos un camuflaje Balloons ahí está del HS2126 Balloons amigo otro que también me está gustando de la línea no en KRM tampoco tengo skins bonitas tenemos esta tenemos esta otra de aquí y esta última sin embargo yo utilizo esta porque es la más llamativa pero no tengo más Echo vamos a ver que hay en la Echo cambiamos y tenemos aquí una tenemos dos y tenemos aquí tres aquí está no ahí estamos en cuanto a su estado poco común tenemos muchas pero nada nada que ver R9-0 esta si es mi única skin legendaria del cervecero ahí está la que te dispara cerveza ahí está te conviertes en cerveza para todos mis compas cheleros ahí está tenemos aquí la R9-0 y nada más ok en tirador es más de lo mismo no tengo este es uno este es otro y este es digamos es lo más exclusivo que tengo no tengo más que mostrar en cuanto no hay más belleza amigos lo siento en pistola si podemos ver algo más esto creo que es la pistola más exclusiva que tengo de la J358 porque es del Zombies miren que belleza que belleza luego tenemos esta de aquí esta otra de acá y esta última pequeñísima como esto puede ser igual o sea es medio raro pero esto es lo mismo que esto en fin luego tenemos por aquí la MBW11 ahí está de la Color Spectrum mi favorita me encanta esta arma se acuerdan que esta arma tenía su gatillo ligero y fuá amigos parece un subfusil de hecho y luego tenemos esta navideña esta de aquí pero mi favorita sigue siendo la de Color Spectrum luego tenemos la .50 obviamente su Legendaria es lo más exclusivo que yo tengo y luego en Excepcional tenemos dos pero no son de mis favoritas ok pasamos a la Renetti aquí si no tengo nada tengo pura Excepcional no tengo su Estado Legendario creo que esta es la más bonita que tengo de hecho me gusta mucho porque el resto ya son pues skins bastante normalitas a pesar de que sean épicas son bastantes normales a la Shori aquí si tengo pues la Shori Legendaria de hecho hay bastantes bonitas en su Estado Excepcional también como por ejemplo esta me gusta mucho esta otra también está guapa y esta está más o menos que acaban de dar en el último evento de temporada y Ballesta que Ballesta no tengo nada se puede ver aquí su Estado de Diamante y toda la onda pero no me he dado el trabajo de usarla para nada así que Ballesta no tengo nada en Lanzador si podríamos decir que tenemos algo de variedad como estos de aquí este este y este nada más no tengo no tengo nada más en cuanto a este otro lanzador tenemos este el más guapo luego tenemos este de aquí esta y esta eso es todo lo que tengo ah pero falta falta amigos falta porque si tú vas a Multijugador te vas aquí al apartado de uy no amigos acá hay más si nos vamos bueno aquí la Katana tenemos una pero en cuchillo tenemos uff muchos más obviamente el color Spectrum es uno de mis favoritos y pues tenemos otras también la de Cosmos la de Gag y ya o sea no sé cuánto va a durar este video pero está bastante larguito acá sí tengo bastante cosas interesantes en el cuerpo a cuerpo por ejemplo tenemos la motosierra del Gunso esta sí es exclusiva con el Gunso esta te viene solamente al comprar todo ok tenemos la navaja de Halloween bastante bonita mi primer Carambit recuerdo ahí está hacha de hielo nocturno ahí está el Tomahawk ahí está no todos tienen hacha de hielo ojo ahí está el otro que es cuerpo a cuerpo cuchillo de Rambo cuchillo de Malapractice este otra navaja cuchillo de agüita cuchillo de navaja cuchillo de sangre cuchillo de Elix este no sé cuál es tenemos este que es la de Billy de So este que vino este es un palito de luz que vino en la temporada de aniversario del año pasado tenemos este que es Meteoric wow este no lo había visto bonito uy bonito eh está bastante bien esta de acá los puños de oro para agarrarnos a puños de manera épica otro Carambit otra hacha de hielo y este pues que no lo tengo que debe estar seguramente en un evento en cuanto a hachas bonitas bonitas solamente tengo esta que es bonita que vino pues con la del vikingo luego el resto esta que también es la de los zombies también es una exclusiva y nada más luego tenemos en palas vamos a ver que hay que ni siquiera sé lo que tengo ah esta también vino creo que con con el con el con el vikingo con el que parecía el hermano de Kratos embate de béisbol no tengo muchas de hecho solamente tengo esta esta de caramelo ah no esta parece caramelo o esta no sé pero tengo varias parecidas esta está muy chula eh la de oro y esta de aquí que es de cerveza no tengo más en cuanto a llave inglesa tengo pues obviamente esta de aquí que esta viene con truco eh porque si tu juegas zombie te regresa a tu estado base eh esta si es media pay to win digamos eh pero nada más tengo esa en cuanto a os tenemos esta 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 de aquí esta esta pero no me llama mucho la atención solamente la que estamos viendo en pantalla y en machete pues tenemos dos que es este machete que vino pues me parece con la DRH y esta de aquí bastante simplón no hay nada del otro mundo en cuanto a machete o sea no tengo nada ok ya vimos pistola vamos a ver aquí en el tema de granadas o termitas armas armamento letal ahí está en cuanto a termitas las más bonitas que tengo obviamente es esta que es la legendaria después tenemos bastantes simples y bastantes verdes que obviamente no vamos a perder el tiempo aquí en granadas de fragmentación tenemos varias bonitas es eh la más bonita que tengo son estas de aquí la de Halloween la de Navidad y esta que bota agua esta me encanta esta es para el verano esta de aquí también es de la championships anterior también bastante exclusiva y obviamente esta color spectrum bastante guapa de hecho hay bastantes me estoy dando cuenta que no es que amigos tantas veces que nos salen granadas en ruletas que tenemos un millón dale like si tú también tienes una colección de granadas pero infinitas miren todas las granadas que tenemos wow esta también está bastante bonita para ser azul y el resto pues son bastantes ah esta es otra exclusiva de la championship del 2020 después del resto son bastantes bastantes y bastantes y bastantes wow no sabía que tenía mil millones ah la miércoles no hombre tengo miles de millones de esas de aquí vamos aquí en granada adhesiva la más bonita que tengo es la de cosmos no hay duda alguna después tenemos esta de aquí y esta de acá pero me gusta más la de cosmos y la de wanda ah no mentira vamos a buscar aquí en mina trampa tenemos aquí obviamente la de los gothic que es obviamente la más bonita que es legendaria luego tenemos esta y después puro relleno puro relleno a ver aquí tenemos hacha de combate vamos a ver cuál tenemos acá tenemos esta de aquí esta de acá y esta otra de aquí no utilizo ninguna porque de verdad no creo que sirva mucho utilizando un hacha de combate en cuanto a molotov si tengo algunas tengo dos de hecho dos skins exclusivas esta y esta de aquí después del resto puro relleno después otra cosa exclusiva que pueden acá operadores la unidad el Riley la unidad canina que termina con el ghost legendario y el purificador que en vez de fuego tira agüita después del resto creo que todos tenemos todo y después algo más exclusivo que podríamos tener amigos creo que ya no hay a ver aquí cegadora ah no cegadora si claro tengo aquí cegadora pero es la de la legendaria que todo te hace ver agüita después de humo tenemos estas de aquí pero no utilizo mucho conmoción veamos si hay alguna ajá tenemos esta pero nada más nada más en PEM tenemos esta que es también épica trofi si tengo varios ahí está bonitos solamente estos dos después no tengo nada más eh si 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 en cuanto a bomba criogénica bonitas tengo dos pero de ahí nada más en cuanto a gas cegador bonitos tengo dos también después el resto nada más y este último que que vergüenza amigos ni siquiera lo he sacado pero ya lo sacaremos eh que es el tron cegador después amigos en cuanto armas eso sería todo ya el video está durando más de media hora amigos que vergüenza pero no si quieren una segunda parte con todos mis personajes favoritos deja tu like porque son muchos muchísimos muchísimos personajes recuerda que estoy sorteando mil cut points amigos míos en mi directo del día de hoy así que ve ahora mismo al link que le estoy dejando aquí un comentario fijado aquí abajo en los comentarios para que puedas participar tú también así que amigos dicho todo esto el BN se despide con un balazo aniquilador chau chau por manquito no me matarás porque eres bien manquito yo te pego duro donde hay huesito y si no te mueres te doy un piquito por manquito eres un campeón todo mongolito cuando usas bazooka te matas solito yo creo que bebes usar otro dedito por manquito chau chau